bueno muchachos como van en esta ocasión les traigo un tema bien interesante es acerca de web scrapping el web scrapping es una técnica utilizada para la extracción de datos de sitios web básicamente que yo podría utilizar esto para polar una base de datos y asimismo realizar comparaciones de precios entre sitios web para este demo voy a usar la página de mercadolibre básicamente lo que quiero mostrarles es por ejemplo llevar a cabo la extracción de ciertos datos de esos resultados por ejemplo el título el precio y los descuentos eso más adelante es un ejemplo simplemente eso más adelante podría ser utilizado para polar una base de datos yo podría hacer esto mismo en diferentes sitios y después podría realizar la comparación de precios y ver cuál es el precio que ofrece el menor o tiene el precio menor para un producto entonces para ello utilizar simplemente la consola de desarrolladores de firefox entonces presionar f12 voy a limpiar esto un momento para hacerlo desde cero bueno voy a utilizar jquery con el fin de realizar utilizar ciertos localizadores para capturar la información entonces vamos a inspeccionar un poco el código acá por ejemplo bueno a la simple vista puedo ver que los resultados están siendo almacenados en este ol cada resultado es decir cada casilla de estas cada cuadro de estos vendría siendo un lead entonces dentro del lead ya se encuentra el título y cierta información como el precio si el precio que saca dentro del del lead está el precio y no todos tienen descuento pero por ejemplo usted tiene una clase que se llama discount así que los que tienen esa clase van a ser los que tengan descuento ok entonces simplemente lo que va a ser lo siguiente vuelve para la consola voy a crear una variable que se llama context que va a ser a partir de la cual yo voy a hacer las búsquedas internas de precio y de los demás datos del resultado entonces sería var context vamos a buscar por es un lead contiene la clase es un lead que contiene la clase resolves item entonces hacemos eso punto class ahora necesitamos nuestro locator para el precio para el título y para el descuento entonces analizamos seguimos analizando el código un poco vamos para html y vemos que el precio es un strong que tiene la clase csprice entonces ponemos eso ahí strong.csprice ok, ahora vamos por el título que es un h2 con esta clase perdón, la consola y ahora el descuento perdón, el descuento que vendría siendo un div con esta clase entonces utilizando jQuery vamos a decirles que nos traiga todos los div que contienen esta clase se vea nuestro contexto y dentro del contexto vamos a buscar los datos que necesitamos entonces le decimos por cada uno de los ítems de los results hago un find a partir de ese contexto búsqueme los siguientes datos entonces va a ser el price así que yo podría loggear console.log price dos puntos .log discount y por último bueno, debemos el título del primero aquí toca sacar el texto lógicamente de ese elemento metemos la función y le damos run parece que tenemos un error ok ok, creo que nuestro div no es un div sino que es un lead bueno, validémoslo nuevamente si efectivamente es un lead entonces, listo ya creo que estaría todo bien nuevamente por la consola y le damos run y acá obtenemos toda la información toda la información la sacamos del sitio entonces, por ejemplo esta información puede ser utilizada para como les decía anteriormente polar una base de datos se puede exportar un archivo csv y que alguna api la pueda consumir bueno, básicamente eso es todo muchachos bueno, si les gusta el video no olviden suscribirse al canal ya que eso me motiva a seguir subiendo este tipo de videos y también no se olviden de compartir recuerden que es gratis hasta pronto